Sol menor séptima Estamos en En fa sexta novena Resolto Para hacer el sol menor séptima Dejamos el re do y bajamos a fa Y la mano izquierda do si Hacemos el cuarto grado de sol menor Y el tercer grado menor de sol menor El bajo en do Ahora vamos a hacer otra vez Fa sexta novena Y sol menor séptima bemol quinta Subimos el dedo pulgar a re bemol Y en vez del fa hacemos el noveno grado Y ahora ya Ya son otros acordes Fa novena Fa menor séptima Con bemol quinta Sol menor séptima Con bemol quinta Y sol menor séptima Con el do En el bajo Y sol menor séptima ¡Gracias!